...del censo, que ustedes saben tiene una fecha justamente, en la cual van a visitar el domicilio como se hacía antes. Pero además ahora se ha sumado la posibilidad de anticiparse y de hacerlo a través de internet, de manera digital. Es muy simple, realmente muy rápido. Está en contacto con nosotros Daniel García, que es el coordinador del censo para nuestra provincia, para la provincia de Mendoza. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto igualmente. Bueno, queríamos conocer un poco cómo han sido estos primeros días, desde que está ya la posibilidad de hacerlo a través de internet. Si muchos lo realizaron o no, ¿cuál es el balance que ustedes realizan? Bueno, tenemos un balance bastante positivo. Llevamos 12 días desde el inicio del censo digital. Y hasta el momento tenemos aproximadamente 37.000 hogares que ya han respondido y ya han obtenido sus comprobantes de respuesta. Es un muy buen número, teniendo en cuenta que solo han pasado 12 días y que nos resta hasta el 18 de mayo bastantes días para que los y las mendocinas ingresen en el momento que puedan. Como dijiste, es muy rápido, son de 10 a 20 minutos que lleva el tiempo de respuesta. Así que bueno, esperamos que se sume y que el porcentaje sea cada vez más alto. El objetivo es llegar con un porcentaje mayor al día del censo, entiendo, porque eso va a permitir que quien vaya a censarnos directamente pueda chequearlo a través del código y punto, ¿no? No sería mucha mala demora. Exactamente. Vamos a recibir todo y toda la visita del censista en nuestra casa, pero en el caso de quienes hayan respondido de manera digital, solo van a tener que entregarle a ese censista el código de seis dígitos. Y además nos va a hacer dos preguntas. Cuántas personas viven en la vivienda y de qué sexo. O sea que va a ser mucho más rápido. Eso va a facilitar mucho más nuestro trabajo desde la parte logística, pero también el tiempo de la gente, porque ya no a estas personas que respondan digitalmente van a estar muy poco tiempo con el censista y no van a tener que responderle todas las preguntas, las 61 preguntas. De todas maneras, todas aquellas personas que no puedan acceder al censo digital también van a recibir, el censista les va a hacer todas las preguntas como tradicionalmente, históricamente ha sido. Claro, claro. Agustina. Daniel, 37 mil hogares de cuántos que se deben censar en Mendoza? A lo mejor es una pregunta que se puede llegar a saber después del censo, pero ¿cuál es estimativamente lo que creen? Estimativamente son 550 mil hogares. O sea que debamos aproximadamente el 10 por ciento de respuesta estimado, ¿no? Bien. Y durante un tiempo se abrió una página para voluntarios para que el próximo 18 de mayo haya una determinada cantidad de personas. En general son docentes los que son convocados para llevar adelante este censo presencial. ¿Esa gente ya la tienen? ¿Va a ser capacitada? ¿Cómo prevén ese operativo? Estamos en el proceso de selección de personas. En principio quienes tienen, digamos, prioridad para ocupar los puestos jerárquicos y también los de censista son las personas de la estructura educativa de nivel primario, ¿sí? De escuelas públicas. Esa primera camada de gente es la que nosotros ahora estamos convocando. Una vez que ocupemos, digamos, la mayor cantidad de puestos de la estructura censal con esas personas, se va a abrir la convocatoria a estas 23 mil personas en la provincia de Mendoza que se inscribieron voluntariamente en la página censo.gob.ar para trabajar como censistas y demás. Pero la prioridad la tienen los docentes. O sea, no es una convocatoria abierta en este momento. Perfecto. Y la capacitación es totalmente virtual. Ah, bueno. Por lo que me preguntabas. Perfecto. La están realizando. El próximo 18 de mayo se lleva adelante el censo presencial, pero lo que tenemos que decir es que los resultados no van a conocerse al otro día ni la semana siguiente. Entiendo que es algo que se desglose y que se va conociendo con el correr de los meses, ¿no? Exactamente. A la semana igualmente vamos a tener los primeros datos, que son los datos más conocidos del censo, que es el tamaño de la población por sexo. Pero luego, a un mes determinado del censo, se espera tener unos primeros resultados preliminares. Y al año del censo, está previsto para junio del 2023, tener, digamos, un primer informe completo de todas las variables, porque son 61 preguntas. O sea, que incluye muchas variables a ser analizadas y consistidas. Claro. Daniel, de todas maneras, yo quiero aclarar algo. Yo lo hice ayer. Y 61 preguntas suena que es muchísimo. ¿Viste? Te dicen, son 61 preguntas. Yo le decía recién a Agustina, creo que no son 61 preguntas. Fíjate, fue tan simple, tan rápido, que, bueno, son 61 preguntas, pero no, digo, que nadie imagine del otro lado que es algo muy loco. Que te va a demandar 5 horas. Ni tampoco hay que tener que pensar demasiado, es simplemente contestar cosas muy básicas, pero bueno, evidentemente son muy importantes. Nivel de estudio, empleo, si está registrado o no, si tenés aportes. Digo, no, no es nada engorroso realizar el trámite. A mí, la verdad, me tomó, creo que ni 15 minutos. Me había preparado, viste, me senté frente a la computadora, digo, voy a tener... Y cuando quise ver ya lo había terminado, Daniel. Es totalmente intuitivo. No hace falta recurrir a ninguna información extra. Es nuestra vida cotidiana. Las variables que analiza el censo son las variables fundamentales que nos atravesan como sociedad. Por lo tanto, es bastante rápido. Obviamente que si son más miembros del hogar, por ahí tardemos un poco, porque se hacen las preguntas de población, que son de cada uno de los miembros, pero no reviste gran complejidad. Y bueno, quienes tengan acceso, digamos, a una tablet, a un celular, a una PC, que tengan alfabetización digital, pueden hacerlo de manera muy rápida. Bien, total. Pero bueno, les sostengo también que aquellos que no pueden acceder, igual vamos a visitarlos con los censistas del 18 de mayo. O sea, todos van a tener la oportunidad de responder al censo, ¿no? La última pregunta de mi parte. Se había hablado de generar un operativo con los municipios para que los municipios designaran algunos puntos que pueden llegar a tener internet, wifi, para aquellas personas que no tienen internet y puedan justamente realizar el censo en algún lugar en particular. ¿Se ha avanzado con eso? Estamos a pleno trabajando en eso con los municipios, realizando todas las reuniones pertinentes y arrancamos pronto con este operativo que es el Potenciar Censo Digital, que la idea es que promotores formados por nosotros de la Dirección de Estadística estén en cada uno de los departamentos, siguiendo la agenda departamental de los acontecimientos importantes y también los edificios municipales, delegaciones, para que la gente pueda acercarse a censarse o también a conocer y hacer las preguntas que tengan acerca del censo, cómo responder, dudas del llenado del formulario y demás. Así que vamos a estar ahí presentes a lo largo de toda la provincia. Daniel, gracias por el tiempo.